Hola, hola, que tal cracks, como están? Bienvenidos a un nuevo video Que onda cracks, perdonen por subir el evento tan tarde Pero pues bueno, estuve ocupado Y pues me encuentro con que ya está la onda de la colaboración de Spider-Man Como pueden ver, pues aquí ya me gané como unas tarjetitas que están aquí Yo les voy a ser sincero, yo creí que estas eran las skin Y dije, ay wey, no manches, me emocioné bien machín Porque yo, me gusta mucho el hombre araña No soy un super fan, pero es de mis personajes favoritos Y pues bueno, me doy cuenta que son tarjetas Y pues ya me metí y tenemos que conseguir dos especies de tokens Por ejemplo está este token que se llama token de tierra En este nos tenemos que hacer tareas diarias o misiones Te vas aquí donde dice misión Y pues vamos a tener que jugar partidas Derrotar enemigos y eso Y te van a dar cierta cantidad de tokens como pueden ver Y miren aquí está la MP5 fiesta de colores Que es lo de supuestamente como que salió con lo de Spider-Man Y pues nos va a dar daño y velocidad de movimiento Algo que no me está gustando cracks Y creo que van a conseguir conmigo Que las cosas que van a regalar no tienen nada que ver con el hombre araña Y siento, creo yo que va a ser como algo como lo de Venom Espero estarme equivocando, espero que sí Pero bueno, aún faltan, esto va iniciando Esperemos que estén equivocados Porque pues no, no había algo así que ya no sé MP5 Spider-Man o MP5 araña, no sé Bueno, yo es que yo así lo esperaba Obviamente es mi perspectiva Ustedes combinan cracks Y bueno, estos tokens los vamos a poder conseguir así Y viene otro token que dice token sociedad spider Estos tokens pues prácticamente tienes que regalarle una tarjetita a alguien A un amigo y cuando tú le regales algo Te van a dar un tokencito de estos Y estos tokens cuando juntes dos Te vas a ir a la parte de tienda Y vas a poder cambiar una tarjetita Lo que yo quiero imaginar es que tenemos aquí una torre de premios cracks Aquí a esta parte En estas cajitas les voy a poner la flechita para que nos vayamos ubicando Y obviamente también tenemos aquí en la parte como una ruleta que dice Un giro nos va a costar tres tokens de tierra Y cinco kilos nos van a costar 15 tokens Nos pueden dar tarjetitas Y premios secundarios Aquí tenemos los premios secundarios Pues son pura basura Y pero bueno, prácticamente así Quiero pensar que cuando completemos cada tarjetita Vamos a ir completando esta parte de las cajas Si alguien ya lo ha hecho Pueden decirme Y hasta llegar a esta parte Que es lo del emote de Spider-Sense O el emote de Spider-Man La verdad, esto es lo más rescatable que yo he visto Vale la pena Creo que sí Lo más rescatable, lo más chido Y pues bueno Esto totalmente gratis Esperemos Que salga alguna skin O algo relacionado Porque incluso hay una pared de glue Y dice Algo así de arácnido Pero la neta no tiene que ver con Spider-Man Así que esperemos cracks Que esto Pero prácticamente el emote Funciona así Espero que me haya dado a entender Y pues me dejes un super like Si te suscribas Y pues bueno Vamos a ver que pasa en la colaboración ¿No? Porque no sale nada Así como que nos van a regalar algo Espero que no sea otro Venom Primero pienso yo que no Pero bueno ¿Tú qué opinas cracks? ¿Qué dices? Ojalá que sí Nos den esto Yo pensé que esta es en la skin Pero bueno Vamos a ver qué pasa Antes de ser pesimistas ¿No? Así que bueno Déjenme un super like Suscríbanse Es mi opinión Y pues así pueden completar el evento Para el emote El emote vale la pena Creo que sí Es gratis Hay que aprovecharlo Por lo menos eso nos va a quedar Y pues bueno Ya veremos qué sale Saluditos cracks A todos Cuídense muchísimo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!